Y la cosa suena ra Scooby-Doo papá Y la cosa suena ra Ra, 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 ra Y la cosa suena ra Y la cosa suena ra Scooby-Doo papá Y el pum 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 Y el pum 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 Y la cosa suena ra Y la cosa suena ra Scooby-Doo papá Y el pum 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 Y el pum 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 Y el pum 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 Y la cosa suena ra, 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 ra Scooby-Doo, pa-pa Y el pum, 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 pum Y el pum, 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 pum Y el pum, 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 pum Pum, 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 pum Y la cosa suena Ra, 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 ra Scooby-Doo, pa-pa